En Esbelte encontrarás los mejores tratamientos faciales, capilares y corporales. Manicura, parafina, maquillaje, fotodepilación, rayos uva, presoterapia, tratamientos reductores, cavitación. Todo lo que puedas necesitar para sentirte bien está aquí, con horarios adaptados a cada cliente. Ven a conocernos a calle Camino de la Verguilla 14. Residencias para Mayores La Torre, empresa familiar con más de 20 años de experiencia en el sector. Una demostrada profesionalidad en el cuidado de las personas mayores. Disponemos de 7 residencias adaptadas a las necesidades de cada residente. Atención personalizada e instalaciones funcionales y modernas. Residencias para Mayores La Torre, un trato familiar y humano para hacer de nuestros centros residenciales su hogar. Conócenos en www.residenciasparamayores.com La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos La Matanza. Embutidos La Matanza, entera. Mostrar lo que sientes, saber quién eres. Ser auténtico es ser fiel a tus raíces, a tus orígenes, haciendo de su sencillez y humildad algo grande. Ser auténtico es cuidar de lo tuyo y de los tuyos. Ser auténtico es saber que vayas donde vayas. Todos sabrán de dónde vienes. Auténticos con Malvasía. En la jornada de hoy nos vamos a poner en contacto con una de las vecinas de San Pedro Manrique, que es Inma Herraez. Inma, ¿qué tal? Muy buenas. Hola. Bueno, y nos ponemos en contacto con Inma en esta ocasión para hablar de una línea de transporte que está afectando a los escolares de una forma que vamos a conocer. ¿El problema surge a raíz de qué, Inma? Pues mira, el problema surge a raíz de que mi hijo va a un colegio concertado porque lleva 10 años jugando en el Numancia. Entonces el club nos transmitió que lo suyo sería llevarlo al colegio donde ellos tienen asociado para controlar un poco más los estudios. ¿Qué pasa? Que con el tema del COVID, el niño donde estaba antes no se podía quedar al comedor. Si lo dejábamos en el instituto donde estaba antes, que era el IES Politécnico, tenía que ir tres veces, ir y volver a Soria. Con lo cual no era algo... O dejaba fútbol o lo cambiábamos de centro. Nos reunimos junto con mi problemática. Había más niños del Collao, Garra y Buitrago. Hicimos un grupo para poder presentar escritos bien a Valladolid, al Defensor del Menor y demás. El primer trimestre es verdad que nos llegó un escrito en el que nos lo denegaban porque decían que el transporte gratuito únicamente era para los niños que tuvieran su centro donde están asociados, el de referencia, y para el resto no. Con lo cual, bueno, nos vino denegada, hemos seguido mandando escritos y demás. Cuando hace un par de días varios de los padres reciben un escrito desde Valladolid en el que sí que le admiten el transporte como excepción, a todos menos al mío, solo porque va a un colegio concertado. Entiendo que sí hay una excepción para niños, para todos, o es uno o es ninguno, ¿no? Que yo soy más a favor de que sea para todos, porque ya es bastante difícil tener que vivir en el medio rural como para que te obliguen encima a llevar a tu hijo donde ellos quieren, como ellos quieren, independientemente de que estén bien o mal o de la manera que sea. ¿De cuántos niños estaríamos hablando? Entre seis y ocho niños están afectados, o estaban, ¿no? Uno en San Pedro Manrique, mi hijo, otro niño en El Collado, dos o tres en Buitrago y el resto en Garray. Y todos esos niños y niñas son, imagino, de diferentes edades y de diferentes ciclos. Sí, sí. Hay de secundaria obligatoria, de secundaria no obligatoria, de primaria, o sea, hay de varios cursos escolares, ¿no? Cuando me pregunto esto, imagino que, claro, el centro de referencia de cada uno es diferente, porque no en todos los sitios hay instituto, no en todos los sitios hay colegio. O el colegio al que pertenecen no está en la capital, ¿no? Correcto. San Pedro Manrique y El Collado pertenece al IES Politécnico. Entonces, nuestros hijos deberían de ir allí. Pero, claro, por diferentes razones, como te comentaba antes, por lo menos en nuestra razón, pues mi hijo no puede ir al IES Politécnico, porque no tiene la opción de comer. Con lo cual, tendría que ir por la mañana, volver a comer a San Pedro y a la media hora volverse a ir a Soria y luego por la noche volver, ¿no? Entonces, claro, no es una opción, tampoco nos solucionan nada. Hemos tenido que cambiarle, no nos quedaba otra acción, pero también tenemos que ir cuatro veces a Soria a buscarle, ir a llevarle, volver a trabajar, volver a mediodía y volver otra vez a San Pedro. Cuando presentáis el escrito y os responden, ¿cuándo respondieron? ¿En qué época del año? Pues mira, presentamos el escrito en septiembre, cuando empezaron los niños en… El escrito reclamando, ¿vale? Porque antes no habíamos recibido nada. Presentamos el escrito para transporte y nunca nos contestaron. Por eso dábamos por hecho que sí, porque no era entendible que los niños no tuvieran transporte solo por ir a otro centro de referencia. O sea, tampoco pedíamos que los llevaran a la misma puerta de ese cole, sino que lo dejaran en el Politécnico y ellos mismos, con autorización de los padres y bajo nuestra responsabilidad, iban a bajar andando. Como no entendíamos de otra manera que nos fueran a decir que no, pues nunca llamamos hasta que no quedaban días para que empezara el instituto, ¿no? Llamamos y nos dijeron que no, no hemos recibido contestación por escrito a mediados del trimestre, del primer trimestre, que por quejarnos nos mandaron el escrito, pero era para todos denegado. El escrito favorable en el que sí atendían esta demanda y se ponía el servicio, ¿cuándo llegó? Pues mira, a los padres llegaron ayer, ayer llegó a Buitrago y a Garray y a la mamá del Collao ni siquiera le ha llegado escrito, le han llamado directamente por teléfono. Y a mí no me han mandado nada, ni llamado ni escrito, he tenido yo que llamar personalmente porque extraoficialmente me he enterado. Cuando te has puesto en contacto con las personas responsables de educación, ¿qué es lo que te han dicho? Mira, en educación de Soria me han ido pasando unos con otros, ya saben la musiquita, te paso, te paso, me han ido pasando unos con otros y he hablado finalmente con transporte. Desde transporte me han dicho que al ser un niño que está en un colegio concertado no tiene derecho, aunque los otros son excepciones, ¿no? Que es una orden que viene desde Valladolid, que tendría que llamar a Valladolid. He llamado a Valladolid, a la Consejería de Educación y ha sido imposible hablar con ellos. Al igual que aquí en Educación, Javier Barrio siempre está de viaje, nunca te puede atender, pues en Valladolid ha sido igual. No he podido conseguir hablar con absolutamente nadie, o sea que no he podido ya ni siquiera que me digan ellos mismos el porqué, ¿no? La razón. Ante esta circunstancia, incluso creo que has propuesto llevar a tu hijo hasta el Collado, que está a escasos kilómetros de San Pedro y que compartan en ese taxi. Claro, mira, este taxi va a venir todos los días por la mañana a buscar al niño del Collado, que está a tres kilómetros de aquí, lo va a llevar a su instituto, lo va a recoger a mediodía y lo va a volver a traer. Entonces yo les dije que por qué no, yo llevaba a mi hijo al Collado y del Collado se va y luego a la vuelta que le vayan dando hasta donde recogen al niño de su instituto y volver. Y me han dicho que no, incluso me he ofrecido a pagar la parte que corresponda, porque si no tengo derecho a un transporte gratuito por llevarlo a un colegio concertado, yo estoy dispuesta a pagar un porcentaje de ese transporte, pero es que tampoco me dan ni esa opción, o sea, no te dan opción. En este caso, Inma, ¿hasta dónde piensas llevar esta situación? ¿Hasta dónde tenga que llegar? Una madre siempre por sus hijos hace lo que crea necesario, y más aún cuando cree que es una discriminación hacia él, ¿no? Porque yo entiendo que si todos se hubiesen llevado el mismo trato, independientemente de cuáles serían los motivos o razones, bien sea porque vas a otro centro, porque es concertado, porque tiene más de 16 o no. Yo creo que es algo que hay que tomar muy en cuenta, donde vivimos no puede ser que solamente te cubra hasta los 16 y a partir de ahí ya no tengas derecho a transporte, y si te lo dan es como excepción, ¿no? Eso no lo entiendo y mucho menos entiendo que dejes fuera dando excepciones a unos sí y a otros no. O metes como excepcional a todos o no metes a ninguno, que vuelvo a repetir otra vez, por la zona donde vivimos tendría que ser todo. No puede tratarnos igual a los niños que viven en Madrid o niños que viven en un medio rural, porque luego venga a pelear con que nos quedemos en los pueblos rurales, con que hay que fomentar el trabajo, con que tenemos que montar empresas, y luego yo qué hago con mi hijo con 16 años si no le dan el transporte como excepción, porque la ley no lo contempla. Nos tendríamos que ir igualmente, porque la mayoría de los padres no podemos pagar un piso en Soria, más vivir en San Pedro, más a los 18 pagarle el carnet y ponerle al niño el coche en la puerta para que vaya y vuelva a Soria, solo para estudiar. Creo que tendrían que tener todos los mismos derechos y no tratar igual. Igual que nosotros no pedimos una autovía aquí en la puerta porque no tiene sentido, tampoco creo que deberían tratar igual a los niños que viven en el medio rural, a los que viven en una ciudad. Pues sin más, Raed, muchas gracias también por estar con nosotros y por exponernos el problema que estáis padeciendo, y bueno, pues esperemos también que se pueda encontrar la mejor de las soluciones. Muchas gracias, gracias. Nosotros también esperamos que se solucione.